Las uñas cumplen una función importante en el cuerpo, ya que son las encargadas de proteger las puntas de los dedos y nos facilitan la realización de diversas actividades. Sin embargo, cuando éstas sufren quebraduras constantemente o incluso se debilitan sin razón aparente, podría tratarse de una señal de alerta de diversos padecimientos. En el área nutricional, nosotros si vemos que hay uñas quebradizas o con marcas blancas, esto nos está indicando que esta persona o este paciente no está consumiendo suficientes proteínas. Nuestro cuerpo, al no tener suficientes nutrientes como son las proteínas, es uno de los más principales, sacrifica. Sacrifica la piel, sacrifica nuestro cabello y sacrifica nuestras uñas. Realmente lo que forma las uñas es una proteína bastante compleja que se llama queratina. La tenemos en toda la piel, pero en las uñas es una queratina de mayor resistencia, son capas de queratina unidas entre sí que forman estas láminas que forman parte de los anexos de la piel a las que denominamos uñas. Además, una dieta incorrecta también puede propiciar la debilidad en las uñas, por lo que recomiendan consumir ciertos alimentos específicos que marquen la diferencia. Por orden de prioridad, les puedo decir que las mejores fuentes para mantener fuertes las uñas son los lácteos, principalmente los lácteos magros, como son el queso fresco, la cuajada, mozzarella, el cottage, el yogurt light do griego. Otra fuente bastante buena y de mucha biodisponibilidad es el pescado. Ante ello, los especialistas aseguran que prestar atención a estos signos y buscar ayuda de forma oportuna puede evitar sufrir mayores complicaciones en la salud, así como cambiar algunos hábitos. Hoy que está muy de moda el uso de uñas acrílicas sobre nuestras uñas sanas, el uso constante de estas puede precipitar infecciones por hongos y también puede debilitar las láminas de queratina. Damaris Gómez, TCS Noticias.